Cristian, aquí yo vi tres cosas que son realmente las tres cosas del artista. Belleza física, talento y gracia. La verdad los tenés vos, me gustó mucho tu color, tus colores, creo que tienes todos los colores en la cara, en el espíritu, me gustó tu espíritu. Desde que entraste te sentí compañera y eso es importante, estás muy bien, muy muy bien. ¿Qué? 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 Belleza física. Primero te ves hermosa. Ay, gracias. Segundo, tienes la voz y la interpretación y eso que tienes también el carisma. A mí me cautivaste, a mucha gente lo cautivaste, o sea que tú eres una candidata perfecta para seguir en esta plataforma. Te felicito. Bastante perfecto, bastante perfecto. Pero quedé con una, al contra de Cristian, de que... Belleza física. Creo que para ser artista, igual con respeto, ¿no? Pero en mi idea, la belleza está en lo que transmitís, ¿no? Y el talento también va sobre eso. Más allá de cualquier belleza física, eso que es. Ok, ¿y la viste bien? Pues yo no me creo lindo físicamente, pero la gente dice que le transmito cosas buenas. Yo dije que vi tres cosas. Perfecto. Belleza física, gracia y talento. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Eso. Muy bien. ¿Y te gustó? Sí. Ya nos exhibiste. ¿Qué soltura, qué cancha tiene? ¿Tiene calle? ¿Cantas bien? ¿Rapeas bien? ¿El mood que tiene con el cuerpo está estupendo? Aparte que está buenísima y bonita, ¿no? ¿Es un viejo verde o un negro piola? Aparte que está buenísima y bonita, ¿no? Las cámaras lo pueden todo.